Bueno, el ser humano tiene distintas maneras de relacionarse con el más allá. Aquí en Bolivia, desde siempre, desde que yo me acuerdo, celebramos todos santos. Pero hace un par de años se han importado costumbres foráneas, extranjeras. Halloween, todo el mundo conoce. Vamos a ver un poquito cómo se están relacionando estas dos costumbres aquí en Bolivia, cómo se están equilibrando. Aquí está la nota. Todos los años, a comienzos de noviembre, nos vienen a visitar las almas de nuestros seres queridos, los muertos, nuestros antepasados. Según la tradición católica, las almitas se quedan unas horas y se van. Según tradiciones andinas, se quedan hasta el carnaval cultivando la tierra. Pero lo que es seguro es que llegan con mucha sed y mucha hambre por el largo viaje. Por eso se les da mucho de beber y comer. Según las creencias más antiguas, en los Andes de Bolivia se cree que las almas de los difuntos vienen a dar fertilidad a la tierra, ya que es en noviembre que empieza la época de lluvias y es el tiempo de la siembra. Se cree que los muertos que están debajo de la tierra rascan la tierra y ayudan a que las plantas crezcan y así nos den su alimento en la época de la cosecha. Aquí los que están vivos los van a visitar al cementerio y arman mesas con panes, las tantahuahuas o guaguas de pan, las escaleras, caballos, dulces, fruta, caña de azúcar, alcohol, cigarrillos, cerveza y todo lo que le gustaba al muerto cuando vivía. Se dice que antes de que llegaran los españoles, se sacaba a los muertos de sus tumbas. Los vivos les vestían con su ropa, la más linda. Paseaban a los cuerpos en el campo y bailaban con ellos para luego devolverlos a sus tumbas con comida. La iglesia prohibió estos rituales. Desde hace algunos años, en algunos lugares de Bolivia se celebra el Halloween, una fiesta que tiene su origen en Europa y que fue popularizada en Estados Unidos. A algunas personas les molesta que esta fiesta se celebre aquí, porque creen que es una fiesta que no tiene que ver con las tradiciones bolivianas. Y hay otras personas que les encanta y aprovechan para disfrazarse de muertos, de diablos, de fantasmas, de esqueletos, de brujas, de zombies, de lo que sea. Pero que asuste. Y poder pedir dulces. El Halloween es una fiesta de origen celta. La fiesta se llamaba Samhain, que significa fin del verano, el fin de la cosecha. Al revés, en Bolivia es el principio de la siembra. Los celtas creían que en esta época los espíritus podían venir del más allá a este mundo. Era el comienzo de la época oscura, la época seca. En Europa, en Estados Unidos, en Bolivia, estas fechas son una celebración para los muertos. Así que, como algunos dicen, el Halloween es para divertirse. Todos santos es más espiritual. Pero siempre con los muertos con los que nos divertimos, que recordamos, que alimentamos y que nos alimentan. Ya sabes, si tú tienes algún pariente cercano o lejano que haya fallecido, o una mascota, tu perrito, tu gatito, pues te invito a que hagas un mazapán y que vayas a dejárselo al cementerio, que le des su lechecita, las cosas que le gustaban antes, y así te relaciones y los evoques, porque ellos siguen ahí. ¡Gracias!